Hola hermosuras, como están? Miren, les dije que lo que iba a hacer hoy en mi día Bueno, ya les dije, no habíamos hecho nada Fuimos a recoger a la princes Y ahorita voy a hacer unos camarones Siempre si voy a hacer los camarones a la diabla Íbamos a ir a comer, pero mi princes no quiso Dijo que le hiciera aquí De comer Ahí anda un mosquillo De esos peos, de esos chiquititos Puedes que se paran en la fruta Este, les voy a mostrar Voy a hacer camarones a la diabla Pero obviamente Ya una vez les explique que los camarones a la diabla Van con puro chile de arbol Pero obviamente Miren que carita traigo Obviamente yo no los voy a hacer tan picosos Entonces les voy a mostrar Los chiles que yo voy a usar Estoy usando Chile de arbol Voy a ponerle Son como 4, 5 chiles guajillos Uno esta pequeño Y voy a usar estos chiles Puya Déjenme ver No me acuerdo el nombre Déjenme asomarme Si, chile puya Lo voy a usar Voy a usar 4 también En si Nosotros en Michoacán Donde yo soy El camarón a la diabla Lo hacemos nada más Con puro chile de este Pero obviamente Sale muy picoso Entonces ya acá Tengo los camarones lavados Y esto Lo voy a sofreír En poquito aceite Más aparte Voy a poner un pedazo de cebolla Y voy a echar unos 4 ajos Depende del tamaño ya de los ajos Así es de que Déjenme pelar los ajos Y ahorita regreso Ok hermosuras Ya le puse aquí la cebolla Y puse 4 ajos Y todo esto Lo voy a sofreír En aceite Como les expliqué Ok Ahorita les muestro Bueno miren Ahí ya puse poquito aceite Y este aceite Lo que vamos a hacer Es a Echar Estos No se deben de quemar Los chiles Porque si se queman Obviamente Pues van a agarrar Un sabor Feo Y no les va a agradar ¿Verdad? Así es de que Vamos a echar Estoy esperando Que se Caliente un poquito El aceite Para echar A freír Todos los chiles Bueno voy a echar Primero los guajillos Después los Pulla Y ya después Primero voy a echar Los guajillos Después los Pulla Después esto Y por último La cebolla Y el ajito Van a ver Va a quedar Deli Delicioso Ok Vamos a bajarle Porque Luego se nos queman Y quemado No sabe bueno Si ustedes Dejan quemar Esto Les va a amargar ¿Eh? Por si no lo sabían No deben de dejar Que se les queme Porque Les amarga Así es Bueno Este es el proceso Que vamos a hacer Y pues yo pienso Que esto Quien no lo sabe hacer ¿Verdad? Para todos Así es de que Ahorita regreso Bueno Ya está aquí todo Hablo despacito Porque se durmió La princes Y ya aquí está Todo asado Bueno Todo Todo lo que les mostré Y aquí ya puse El arroz Porque quiero arroz blanco Y bueno Ya esto lo vamos a moler Y ahorita Les sigo enseñando El proceso Bueno Miren Ya licuamos Esto Para que vean Como queda Ya es decisión De ustedes Si quieren colarlo No quieren colarlo Por si Fuerén Si fuera puro chile De árbol No Está bien Si no lo cuelan Está perfecto Pero como lleva chile guajillo Pues no sé Si quieran colarlo No Porque ya ven Que el chile guajillo Pues si suelta Como un Pellejillo Tecatillo No sé Como fregado Le digan Pero bueno Ahora Pues como les digo Ya aquí está Listo Ahora vamos a empezar A dorar Los camarones Y ya después De que estén dorados Los camarones Miren Es que no quiero Que salga largo El video Ahora te las voy mostrando Mejor Para explicarles Bien Porque yo no creo Que soy tan buena Para explicar Y aquí tengo La cazuela Voy a echar Este pedazo De mantequilla Dejame si puedo Con una sola mano Este pedazo De mantequilla Y voy a echar Nada más Poquito aceite Porque he hecho Poquito aceite Porque Pues supuestamente Yo tengo entendido Que para que no se queme La mantequilla Siempre he sabido eso Entonces bueno Ya ahorita Ay que mensa No le había aprendido Ya ahorita Que se derrita eso Vamos a ir empezando A dorar Los camarones Pero como son muchos Voy a ir dorando Y voy a ir sacándolos Y ya después Bueno Ya después De que vaya Dorándolos Y vaya sacándolos Ya El sabor Obviamente Que donde se Sofrieron Los camarones Este Voy a vaciar La salsa El chile Que hice Y ya cuando Este hirviendo Ya le voy a echar Los camarones Y los dejamos Otros 5 minutos A hervir Y listo Ok Así es de que Pues Vamos a empezar Para que vean Miren Ahí está la mantequilla Y ya hecha Esos camarones Voy a ir echando De poco a poquito Porque pongo De poco a poquito Porque si los echamos Todos juntos Ni se nos doran bien Y este Y empiezan a soltar Se hace como mucha agua Y yo no quiero Yo quiero que Que estén así doraditos Y todo Miren Ustedes vean Y así sucesivamente Es como voy dorando Todos los camarones Hermosas Voy echando De a poquito Lo saco Hecho más Y ya al final Que termino Es cuando he hecho La salsa que hice La que hicimos De chile Ok Ahí no puedo voltearlo Bueno Déjenme seguir Nomás tienen que tener cuidado Porque los camarones No deben de cocerse mucho Porque si se cocen mucho Pierden su sabor Así es Ahí no puedo Voltear este canijo Miren Ay con una pura mano No puedo Bueno Ahorita las veo Ya merito Están Yo también Fosso me está ayudando A dorarlos Que ya los vamos poniendo Y es que les digo Que es mejor así Estar haciendo La verdad que si Porque mucha gente Los hace todos juntos Si yo sé Pero no Háganle ustedes Y se verán Que les va a saber mejor El arrocito También ya está Aquí miren A todo lo que da Eso ya está Yo sé Oigan Si ven como me dice Que él sabe Yo te enseñé Cómo hacerlos Y ahora ya Mentiroso Una hermosura Miren Ya están dorados Los camarones Aquí Acá Y ya echamos La salsa Ahora vamos a esperar Que Que hierva Que hierva Ya que hierve Poquito Y cuando dé el primer Hervor Le vamos a poner Los camarones Lo tapamos Y lo dejamos Ya nada más Como por unos 5 o 7 minutos Y ya está listo Obviamente Ya que hierva Ok Hermosuras Hirvió Como les dije Que iba a hervir Lo dejé hervir Ya le eché Los camarones Ahí está Ya De hecho Ya le apagué Ahí estaba todo Salpicada La estufa Pero bueno Ay no se ve bien Le apagué Y sigue hirviendo Porque pues Esas estufas Así son Si es de gas Pues obviamente Es diferente Y este Pues ya está Listo Quedó tan delicioso Tan bueno Y pues ahora Ya vamos a comer Y como les digo Después de que hierva El chilito Que licuamos Ya se le ponen Los camarones Se deja de 5 a 7 minutos Y ya está Así de que Pues bueno Ya voy a servir Y espero les haya gustado Esta receta Y ya está